La mujer del futuro, llegó la mujer del futuro, mujeres. Hola, mujeres, ¿cómo están? A ver, vamos en el día número 5 del reto de 45 días con Marimega, donde estamos diciendo, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente, sí, señora. No entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente, muy diferente. Estamos aprendiendo a saber y a entender cómo es que piensan los hombres. Pero el título de hoy es un título que me gusta mucho y es La mujer del futuro sabe que su alma busca experimentar el daño que causó a otros. ¡Wow! O sea, que usted vive con ese hombre porque usted quiere experimentar el daño que le hizo a él. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Eso me lo dijeron por ahí. No entiendo a los hombres y mi cerebro es diferente. Entonces, yo estoy con él porque mi alma quiere experimentar el dolor que algún día le causé a él. Entonces, usted, Marimelda, a ver, vamos a entender esa parte que no la estoy como entendiendo. Vamos a entendernos mejor, Marimelda. Bueno, sabe que experimenta el dolor como un ajuste de cuentas. Eso fue lo que nosotros vivimos. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Llegó Luz López. ¡Qué alegría! Me gusta cuando llega Luz. Me alegra la vida. Me alegra la vida, mujer hermosa. Me alegra cuando están aquí en vivo conmigo. ¡Ay, porque me da una tristeza cuando estoy sola! No me gusta sentir la soledad. Ok. Llegó Luz López, bravo Eso, bueno Tranquila Marimeta No se me agite Tranquila Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Ok A ver mujeres, voy a respirar profundo Voy a tomar control De mi respiración Y me voy a concentrar Me voy a enfocar Y voy a dejar esta Esta sensación Que me va dando Y voy a estar tranquila ¿Qué día es hoy? Día número 6 ¿Qué estamos trabajando? No entiendo a los hombres No entiendo a los hombres Mi cerebro es diferente No entiendo a los hombres Mi cerebro es distinto Comprobado científicamente Por la neurociencia Y por todas partes Y entonces Marimeta ¿Qué venimos yendo? Espérate, tranquila Espérate, tranquila Sí, día número 6 Vamos a aprender Cómo piensa mi cerebro Cómo piensa el cerebro de mí Adorado y bello Es marido O es esposo O esposo O futuro O futuro es esposo Pero no te separes todavía Espérate un momento Para que aprendamos a pensar Vamos a pensar Bueno Pero voy a leer Es que tenemos Vamos a hacer unas redes Unas redes Unas conexiones neuronales Muchachas Que a mí se me hace el agua La boca Por tanta Por tanta información Hola, mi muñeca hermosa Y yo te amo Mi luz divina, preciosa Muy linda Bueno Voy a leer Y vamos a conectar Neuronas Nosotras ¿Qué estamos haciendo Todos los días A las 11, 11 Hora colombiana? Estamos conectando Neuronas Día número ¿Qué es hoy? Día número 6 ¿Cuál es el título de hoy? María Inmeda El título de hoy es La mujer del futuro La mujer Del futuro Sabe Que Su alma Ay, este es un problema del alma Busca Experimentar El daño Ay, yo no he dañado a mi esposo Ay, mi hija Espere si verá El daño Que le causó a otros Que le causó A otros A mí ese tema me parece muy delicado María Inmeda Usted no me diga nada Porque la que me maltrató Que le causó a otros Y el que me maltrató Fue mi esposo Yo en ningún momento Le fui infiel Él fue el que fue infiel Y él era el que me maltrataba Y el que me pegaba Es que somos tremendas Y yo Soy una pobre víctima Que yo no hice nada Y es que yo no entiendo El cerebro de los hombres Entonces Quién sabe Qué pasaría Vamos a leer Miren muchachas Vamos a partir de un hecho Y es que Cada una de nosotras Tiene alma Yo te pregunto A ti Marta Llegó Marta Liliana Llegó Ana María Llegaron las duras Llegaron las mujeres Las mujeres del futuro Eso Las duras Me encanta Gladys Hola Bueno María Inmeda Mi algoritmo se me concentra Sí, por favor María Inmeda se concentra Vamos a partir de un hecho Ustedes creen que ustedes tienen alma Yo primero voy a partir de ese hecho Usted cree Usted cree Que tiene alma Porque si usted no cree que tiene alma Entonces este tema no es para usted Este tema no es para usted Y entonces ahí vamos a perder el tiempo Pero si usted cree que usted tiene un alma Cree Pero firmemente que tiene un alma Entonces ahora sí esto es para usted Y si no Entonces hablamos otro día Porque este reto no es para usted Este reto es para las personas Que creen Que tienen un alma Porque si usted siente Que no tiene alma Entonces No se vista Que no va Esa es la primera pregunta Que yo te quiero hacer Mujer ¿Se cree que tiene alma? Dígame la verdad Bueno Yo sí creo que tengo alma Entonces 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 ¿Quién dice yo? Vamos a ver yo Vamos a activarnos Llegué Eso Mi Marta hermosa ¿Quién cree que tiene alma? Yo 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 creo que tengo alma Perfecto Listo Entonces vamos a leer La primera premisa Es creer que yo tengo un alma Para poder entender Y darle significado A lo que vamos a leer Y mi esposo O mi hombre Divino precioso También es otra alma Y entonces No Para poder hacer la película Las almas se encontraron En el planeta Tierra Para que nos hiciera sufrir Ay, no En serio Sí, mi amor Vamos a leer Para que vean De dónde viene todo esto Ok Mi alma se comunica conmigo O sea Tu alma se comunica contigo Me encanta saber Que mi alma Se comunica Conmigo A través De La Escritura Música Imágenes Videos Palabras Matemáticas Realidades Paralelas Repeticiones Y sobre todo De las experiencias Dolorosas Y Y saben una cosa Hoy estaba Hoy estaba Haciendo algo Esperen un momentico Que es que Se me conectan Muchas cosas Experiencias dolorosas Experiencias Dolorosas Es que no me acuerdo Marímelda No se me desenfoque Por favor Si se fijan Que uno tiene que manejar Muy bien El pensamiento Sincrónico Y enfocarse Experimento El dolor En carne propia ¿Sabe usted para qué Experimenta el dolor Que está sufriendo? Oiga Escúcheme ahí Escúcheme ahí Experimenta El dolor Tú experimentas Esper-e-e-mentas El dolor En carne propia Como un ajuste de cuentas Como un ajuste De cuentas Como una venganza De destino O un poder superior Para que busque rendición O sea Nosotras Tenemos un alma Y esa alma Se comunica conmigo Y entonces yo me consigo Un marido Que me maltrata Para yo poder entender Ay no Óigame Nosotras Si somos masoquistas Muchachas ¿Qué es esto? Yo voy a volver a leer Porque no lo estoy entendiendo La verdad Es que ¿Cómo le parece? Yo ya quiero ajustar Esa cuenta Muchachas Vamos a saldar cuentas Pues Porque es que ¿Cómo así? Qué cuentecitas Las que tenemos No, no, no Voy a volver a leer Experimento el dolor En carne propia Oiga Experimento el dolor En carne propia Para padecer O sea O sea Yo experimento el dolor En carne propia Para padecer el dolor Que le hice a otros Como una maldición Como un ajuste De cuentas De la vida Como una venganza Del destino O un poder superior Para que busque La rendición Ah Me cayó El 20 Muchachas Ya estoy Entendiendo Es que Nosotras Queremos sufrir Y queremos Vivir el dolor En carne propia Para poder Tener compasión Y poder Comprender Ay Y entonces Ahí Ya viene La rendición Ay María No, no Yo me quiero rendir O sea Que María Inelda Usted lleva 53 años De desobediente Sí Y ahora estoy Que me separo De este próximo marido Que tengo Porque ya llevo Tres maridos Encima Voy para el cuarto Ay no María Inelda Espérese 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 No se separe Todavía De su marido Espérese Un momentico Porque usted Va a seguir Repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Hasta que Algún día Se le aparezca La Virgen Santísima Se le aparezca Dios Y le diga Mujer Me rindo La divinidad Está conmigo Señor Perdóname Señor Me fui desobediente Y me voy a rendir O sea Que todo este Bururú Y todo este No entiendo A los hombres Y mi hombre Me maltrata Y el hombre Me hizo Y el hombre Me maltrató Y no sé qué Y entonces Es que esta historia Viene desde hace años Desde Adán y Eva Desde Adán y Eva Sí señora Desde Adán y Eva Con la historia Que a nosotros Que a nosotros nos contaron Si quieren saber El chisme de Adán y Eva Hoy estuve leyendo Acerca de Adán y Eva ¿Cómo les parece? ¿Quieren chisme de Adán y Eva? Esto es con chisme Y todo muchachos Miren que chisme Más bacano Tengo chisme ¿Quieren chisme? Chisme de Adán y Eva Chisme de Adán Y Eva Para poder entender Porque nosotras Tenemos problemas Con nuestros maridos Para poder entender Porque yo no entiendo A mi marido Y ya voy Para la cuarta separación Primera, segunda Ay no Dios mío Ilumíname Señor Ayúdame Ayúdame A entender el cerebro De mi marido Para no separarme De este otro Porque yo ya llevo Voy a con el tercer marido Señor Ilumina mi alma Chisme, chisme Quiero chisme Tengo un súper Súper, súper Es que estoy más contenta Ok Entonces Experimento el dolor En carne propia Oiga pues Experimento el dolor En carne propia Para padecer Para sufrir ¿Por qué será? Que a mí me gusta sufrir Señor Ayúdame Yo no quiero sufrir más Porque casi todas Me dicen María Imelda ¿Cómo hago Para retener a mi hombre? María Imelda ¿Cómo hago Para que mi hombre Me quiera? María Imelda ¿Cómo hago Para ser de buenas En el amor? María Imelda Es que Mi hombre Me maltrata Me grita Y entonces yo le digo Cambie su energía Cambie la energía En vez del marido Y ella dice No, yo no sé Cómo se cambia Y la pego Y todo Le digo Conviertas en borrador Y ella me dice No, yo quiero Que él vaya al psicólogo Y yo quiero Que él Haga la terapia Pero yo no me quiero Convertir en borrador Porque si usted Se convierte en borrador Y vea No hay ninguna atracción Mi amor Usted entiende Pero bueno Vamos por partes Experimentó el dolor Usted se puso Usted se puso Usted se puso peluca Usted se puso Unas pestañas Usted se puso Así toda sexy Lo sedujo Y se puso Y se puso lo más Una princesa Y ese cuento De hadas Mi amor Y como estás Muy linda Si te parece Que soy muy linda Te gusta Te gusta Como estoy Y entonces Echabas de labial Y con esas pestañotas Así que Que le Que le Le movía Cuando Estaba en conquista Y después Una bruja Malvada en la casa Mal genio Y brava Entonces él Como su cerebrito De él Que pecado No es que Que pecado Lo que pasa Es que el cerebrito Del hombre Él tiene Activada La amígdala La amígdala La amígdala Cerebral Y entonces En ese cerebro De hombre Él tiene La amígdala Más grande Que nosotras Nosotras Nos enamoramos Por el olfato Y ellos Se enamoran Por la vista Entonces claro Como usted Se vuelve Bruja malvada Se quita las pestañas Se quita el pelo Deja de ser sexy Deja de mirarlo sexy Él dice Ay no Ya tengo una bruja En la casa Se volvió gorda Se dejó Ya no se arregla Ya no se pone linda Como era antes Es que Mi amor Usted ya no me mira Como me mira antes Claro mi amor Es que usted ya no tiene 35 años Usted ya tiene 53 Menopáusica Y el pelo se le cayó Y usted ya no tiene El pelo largo Como cuando yo la conocí Usted no entiende Mi amor Que la vida cambia Pero es que Yo estoy muy triste Porque usted ya no me mira Como antes No no me mira Como antes Ya no me mira Ya no me haces Las mismas cositas Que hacías antes Ya no me dices Mi amor Te quiero Pero es que antes Tú estabas joven Ahora ya no estás joven Mi amor Antes tenías el pelo Así de largo Y ahora ya lo tienes Cortico Entonces ya Como el hombre Se enamora por la vista Ya no te ve Lo más linda Que estabas antes Entonces Entonces ¿Qué voy a hacer? Si yo ya lo que estoy Es menopáusica Y el pelo se me va cayendo Porque ya no me crece Muchachas A mí el pelo ya no me crece No, Mari Mendes Que usted se motiló Bendito sea mi Dios No, Mari Mendes Es que usted se motiló Usted se cortó el cabello Usted fue a la peluquería Ahora y se cartó Sí, porque ya pues Prefiero mejor Cortámelo Voluntariamente Que decir Que no me crece Ok Entonces Experimentó el dolor En carne propia Para padecer Sufrir Lo que hice a otros Como una maldición Como un ajuste de cuenta Lo que pasa es que No nos observamos Y ahí es donde viene El chisme de Adán y Eva Tengo chisme Más bueno Estoy estudiando Esa pareja tan linda Tan hermosa De donde nosotros venimos Que es Adán y Eva Adán es el primer hombre Que nació En la tierra En la historia Que nosotros no sabemos Porque es la única Referencia que yo tengo Para ir a mirar allá Entonces Hoy me estaba preguntando Ok Experimento el dolor En carne propia Para parecer Sufrir a los Otros Como una maldición Y entonces Me hice la pregunta Ustedes se han preguntado Muchachas Y de donde viene La maldición Ustedes se han preguntado Yo me pregunté Y de donde viene La maldición Y de donde Viene La maldición De no entender A los hombres De no A los hombres Oígame De donde viene Esa maldición Bendita Nuestro mayor Nuestra mayor Tortura Es nuestro esposo Nuestra mayor Tortura Es nuestros hijos Nuestra mayor Tortura Son los hombres Y por qué De donde viene Esa maldición Porque no somos Felices Y comemos perdices Y nos quedamos Como Adán y Eva En el Edén Donde Eran desnudos No trabajaban Tan buenos Sí o no Muchachas ¿De dónde? ¿Por qué Nosotras Tenemos que vivir Esta situación? ¿Por qué Me vean Porque me da La menopausia? ¿Por qué Se me cae El pelo? ¿Por qué Eso es una maldición? ¿Por qué No me quedé Joven Toda la vida Divina y preciosa? ¿Por qué Llegan los años? ¿Por qué La vida Es tan dura? ¿Por qué Llueve? ¿Por qué La vida Es así? ¿Por qué Este hombre Me hace sufrir? ¿Por qué Este hombre Me maltrata? ¿Por qué Este hombre Me traiciona? ¿Por qué Este hombre Me rechaza? ¿Por qué Este hombre Me abandona? ¿Por qué Es tan indiferente? ¿Por qué Me siento tan sola? Es que No es fácil No es fácil Es que Yo quiero Experimentar el dolor Que yo le hice Sufrir a él Pero ¿Cuánto Hace eso? ¿Por qué? Dios Ya Basta Basta Entonces Yo Si me puse A averiguar Y me fui A averiguar El chisme Y si se los voy A contar Muchachas Porque es que Experimentar el dolor En carne propia Para padecer Sufrir Para padecer Sufrir Lo que hice A otros Como una maldición Como un ajuste De cuentas De la vida Como una venganza Del destino O un poder superior Para que yo busque La rendición ¿Usted qué es lo que tiene? ¿Y por qué Nosotras estamos sufriendo Como estamos sufriendo Y no entendemos A los hombres Y los cerebros Del hombre Es diferente Al de la mujer ¿Sabe para qué? Para que usted se rinda Mi amor Ríndase Arrodíllese Es para buscar La rendición Pero no nos da La gana No nos da La gana Y le dice uno Marta Ríndase Marta Arrodíllese Marta Ya no busque más Deje de sentirse Tan vacía Deje de estar No pero Marta dice Que ya no Que ya no se va a comprometer Y que ya no se va a rendir Y le digo yo Vea Suba las manos Ríndase La divinidad está conmigo No lucho más Ya me rindo Deje de Señor Ilumina mi alma Ilumina mi espíritu Como yo le hablo a Marta Para que deje de estar Luchando Contra el enemigo Porque creemos Que el esposo de nosotros Es el enemigo Porque creemos Que el hijo de nosotros Es el enemigo Dios mío Ilumina mi alma Ilumina mi espíritu Porque no me rindo Porque me da Tanta dificultad Rendirme Y saben Por qué Muchachas Sabe Que es lo único Que este Verraco cerebro Quiere Sabe Que es lo único Que este Verraco cerebro Quiere ¿Sabe qué es lo único Verraco cerebro Sabe que es lo único Que el verraco cerebro Quiere ¿Sabe qué es lo único Bueno pregúntenme pues muchachas Para yo poderles decir ¿Sabe qué es lo que este Verraco Verraco A lo paisa Verraco cerebro Nio Quiere Usted quiere saber Hola Raiza ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Ahora Ahora nada nos Exactamente Exactamente Nada Todos Nos quejamos por todo Nada nos parece Ese chisme de Adán y Eva Chisme 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 Bueno Voy a A entender una cosa May Melda Vení yo te hago una pregunta Uno es tan bobo Que quiere experimentar El dolor Si somos tan bobos Que queremos experimentar El dolor Y eso es lo que nos tiene Aquí en esta tierra Querer experimentar El dolor Que le hicimos a los otros Querer experimentar El dolor Para poder Algún día Decir Señor ¿Sabe que ya no quiero Hacer sentir más dolor a nadie? Ya no quiero ser bruja malvada Yo ya quiero tener Un servicio amoroso Y quiero ser una mujer Respetuosa Hacendosa Y con todas las cualidades Del mundo Pero no No, no, no Yo no Yo mientras no es bruja malvada Mejor Y saco las Todas las Máscaras Y saco todo Lo de bruja malvada Y no te das cuenta Que es que vos también Engañaste a ese pobre hombre Cuando eras la novia Que te creías la princesa Y te actuabas como princesa Y cuando te casaste con él Dejaste de actuar como princesa Te convertiste en una bruja malvada Y por eso el hombre Que tiene un cerebro diferente Porque el hombre se enamoró de ti Porque tú lo seduciste El trabajo de la mujer Es seducir al hombre Y el hombre es tan Bonito Tan hermoso Tan divino Que cayó como Adán ¿Quién Engañó a Adán? Ahí viene el chisme De Adán y Eva Y nosotras Caemos Redonditas A mí me encantan Estas Estas Historias De De amor Muchachas ¿A usted no le parece Muy bacana Esa historia? Vea Espere pues Le cuento el chisme Hasta ahí voy a dejar A leer hoy El tema Ya viene chisme Muchachas ¿Qué página Estamos leyendo? Mire Estamos leyendo La página Número 105 Este es lo que Estamos leyendo Mire que todo Está relacionado Mire que nada Está aislado Mire que Estamos con el mismo Libro Pero entendiendo Y conectando Neuronas Con el cerebro De los hombres Y de las mujeres ¿Cuál fue el primer Adán Que apareció? ¿Cuál fue el primer Hombre que apareció En la historia De nosotras? Yo hablo de la historia Que nos contaron A nosotras Porque no tengo Otra referencia Entonces yo me fui Para la Biblia ¿Quieren que les cuente? ¿Sí o no? Ya me dijeron que sí Listo Yo me fui Para la Biblia Y abrí En Precisamente En Génesis Oiga Oiga Tengo más rayada Esta Biblia Que ni pa' qué Miren esto Adán Y miren esto Eva Si Adán y Eva No se entendían Ahora dígame Ana María Y el esposo Ahora dígame María Imelda Y el hijo Ahora dígame Gladys Y el hijo Ahora dígame El esposo Y la esposa Si Adán y Eva No se entendían Que fueron los Primeros Habitantes De esta raza humana No se entendían Dígame ¿Qué vamos a hacer Nosotras? Entonces ¿Qué tenemos que hacer Nosotras María Imelda? Nosotras necesitamos Aprender Y por eso estamos aquí Estamos aprendiendo Estamos tratando De tener un entendimiento Entonces Yo me puse a leer Y a investigar Porque esa es mi tarea Leer Investigar Y luego contar el chisme Como yo lo entendí Quiero decir Que es lo que yo entendí Es mi perspectiva El que no está de acuerdo Yo lo respeto Y espero que respete Mi opinión Porque es mi perspectiva De lo que yo pude entender En el momento de leer Entonces Pido respeto Para Mi opinión Tan linda yo Bueno Entonces Voy a A leerles Mire La vida En el huerto Del Edén Era como vivir Era como vivir En el cielo Oiga pues Escuchen muchachas Eso está En Génesis 3 22 24 Decía Así Con entonado Acento Vivir en el huerto Del Edén Era como vivir En el cielo Pero ¿Qué fue lo que pasó En el cielo? Que a Eva Desobedeció Y entonces ¿Cuáles fueron los pecados De Eva? Y el pecado más grande Es desobedecer El pecado más grande Es que nosotras Creemos Que tenemos El control De nuestra vida Y nos olvidamos De que existe Un Dios Y que es Dios El que nos da Las fuerzas Y nosotros Nos quisimos Separar Porque A Eva Y precisamente Fue a la mujer Porque sería La mujer Que se le apareció La serpiente Muchachas ¿Ustedes por qué creen Que la serpiente Se le apareció Fue a Eva? Miren Miren cómo es la historia Estoy hablando De la historia De Adán y Eva Claro que tenemos Mucho que aprender Claro que tenemos Mucho que aprender Muchachas Bien Imagínense que Voy a decir Las palabras textuales La vida En el huerto Del Edén Era como Vivir En el cielo Todo era Perfecto Y si Adán Y Eva Hubieran Obedecido Entonces ¿De dónde Viene la maldición? Esa es una respuesta Usted ya tiene La respuesta ¿De dónde Viene la maldición Que usted cree Que tiene en su vida? ¿De dónde Viene la maldición? Y me gustaría Que usted me respondiera Y me pusiera La respuesta La acabé de dar ¿Y sabe Que es lo único Que el cerebro De nosotras Necesita Una explicación? Y cuando Yo encuentro Una respuesta Y digo Ay me cayó Los veinte Me cayeron veinte Claro Es que ya entiendo Ya sé Mi cerebro Lo único Que necesita Es una explicación A mi abuelo A mi abuelo Porque mi abuelo Era un borracho Porque yo odio Y entonces Entonces nos vamos Amorosa Pregúntele Pregúntele Voy a leer Voy a leer Voy a leer Voy a leer Esta partecita Que es que esto Es muy importante Que lo leamos Lo voy a leer Que se me Mire La vida en el huerto Del Edén Era como vivir En el cielo Todo era perfecto Y si Adán Y hubieran Y Eva Hubieran obedecido A Dios Podrían haber Vivido allí Para siempre Pero después De desobedecer Adán y Eva No merecían Vivir en el paraíso ¿Cuál fue el problema Más grande Que nosotros Tuvimos Que nuestros ancestros Tuvieron Empezando por Adán y Eva ¿Cuál fue? Muchachas Escríbanme Eva fue Muy persuadida ¿Sabe cuál fue el problema? El problema Fue Desobedecer Y creerse Como Dios Ese fue un bendito Problema Que tuvimos Y entonces ¿Cuál fue la debilidad Del pobre Adán? La debilidad De los pobres hombres Ay mire que es que Me puse a mirar Y yo Ay no tan lindo Imagínate que Adán 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 Siendo la primera Y única persona De la tierra Una cosa Es que nosotros Nos sintamos solos Para Adán Que nunca había Conocido al otro ser Ay mire Adán Que pecado Adán Era solito Solito Y entonces Llegó Dios Y le dijo Ay vamos a salir Una mujer Para salir Una compañía Y para que pueda Adán Ser felices Y comer perdices Y que viva felices Para siempre Porque hay una parte De nosotros En el En el cerebro Que es el Hipotálamo El hipotálamo Espere un momentico Que no me acuerdo Si es el hipotálamo O hipocampo Cualquiera de los dos Y tengo que estudiar Hipotálamo Quiere vivir feliz Para siempre Él es el que busca La eternidad Hay una parte De nosotros En el cerebro Muchachas Que busca La eternidad Es como una necesidad Es como Como la eternidad Vivir feliz Es para siempre Es algo Que lo busca El cerebro Humano Científicamente Comprobado Busca La eternidad Es una parte Que está en el cerebro De nosotros Que busca eso Como Te quiero como Ay para siempre Es una necesidad Y nosotras las mujeres Tenemos más grande Esa parte del cerebro Donde se encuentra Ese 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 hipotálamo Me llama por favor Ay Dios mío Bendito sea mi Dios ¿Por qué será Que yo vivo tan ocupada? Yo soy una mujer Muy ocupada Definitivamente Dame 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 Cinco minutos Ok Para terminar acá Entonces El hombre Se vio separado De Dios Por querer actuar Por su cuenta ¿Cuál es el error De nosotros? Querer actuar Por nuestra cuenta ¿Cuál fue el problema De Adán? El problema De Adán Es que se dejó Convencer de Eva Y fuera de eso No asumió la responsabilidad Y fuera de eso Dijo Es que yo me comí La manzana Por culpa de Eva No señor No señor Usted no tiene que Comerse la manzana Por culpa de nadie Usted tiene que Tiene que tener personalidad Y tener la capacidad De decir No Eva Así no se hace Y si una mujer Llega y lo seduce Y se le aparece Vestida como princesa Usted como hombre Tiene la obligación De decir No Yo soy un hombre casado Y yo controlo Mis Funciones Cerebrales Y yo tengo Dominio propio Y tengo poder Y tengo no sé qué Eso lo dice el hombre Pues imagínese Que Adán Se comió la manzana Y Eva Lo persuadió Y le dijo Venga Cómase la manzana Que ya se vamos a hacer Como Dios Y entonces Ahí ¿Qué pasó Con Adán? Ah, él no asumió La responsabilidad Él se dejó Influenciar Pero no asumió La responsabilidad Que tenía que asumir Entonces ¿Cuál fue El error? Evadió La responsabilidad Y culpó A otros ¿Qué es lo que Nosotras Hacemos Todos los días De nuestra vida? Evadir La responsabilidad Y culpar Y culpar Al otro Maribel ¿Y usted por qué Se va a separar? Por culpa De mi marido Porque él Me gritó Porque él Me hizo Y él ¿Por qué Le gritó? Ah, yo no sé Por nada ¿Vos le crees? ¿Vos le crees? Yo me voy a separar De mi marido Porque me puso cachos Y él ¿Por qué Le puso cachos? Ah, yo no sé Él Que él Eres un mujeriego ¿Vos le crees? ¿Vos le crees? No No le creas No le creas ¿Por qué? Porque viene Dentro de nuestro ADN Viene Esa Necesidad De culpar A los demás Y de no asumir La responsabilidad Y qué pena Me da Pero ya es hora De que Señorita Deje de echarle La culpa A los demás De sus problemas Asuma La responsabilidad De su vida Y entonces Fueron donde Eva Y le dijeron Eva ¿Usted por qué Se comió la manzana? ¿Y por qué Fue y le dijo A Adán Que se la comiera? ¿Y sabe Eva qué dijo? Eso no fue Mi culpa Fue la serpiente La que me Embaucó Y llegó así ¡Zah! ¡Zah! Cómase esa manzana Y se va a volver Más linda Más hermosa Y va a ser Mejor que Dios Y Eva Es tan boba Porque las mujeres Somos bobas Nos entra el cuento Por el oído ¡Ay Dios mío! Claro No asumimos La responsabilidad Y entonces Le echamos la culpa Al otro Y entonces dijimos ¡Ah! No, ¿sabe qué? Eva dio la responsabilidad Culpo otro Y entonces Fuera de eso Nos escondemos Fuera de eso Nos escondemos Nos escondemos Y no Enfrentamos La verdad Y nos metemos Debajo de la cabeza Debajo de la mesa Y nos da depresión Y entonces Hacemos una cantidad De cosas Nos da Rabia Nos da depresión Nos da tristeza Sacamos el victimismo Pobrecita Yo Es que A mí no me entiende Es que yo Me siento Muy sola Y todas Sufrimos De soledad Dios mío Ayúdame Señor No asumimos La responsabilidad Y eso no es de ahora Eso viene De hace mucho tiempo Pero yo creo Que ya es hora De que yo empiece A decir No, ¿sabe qué? Espérate un momentico Porque voy a tener Más experiencias Dolorosas No Ya, yo me rindo No, yo me Yo no me voy a separar Más de Dios Es una decisión Es una decisión Y yo ahora Quiero ser hija de Dios Y yo ahora Quiero actuar En los caminos De Dios Y ahora yo quiero Amar a Dios Sí Ya, ya, ya Yo ya, ya Dígame Ya Ya me rindo La divinidad está conmigo Ya Voy a dejar de buscar Estar culpables Voy a dejar de esconderme Voy a dejar de Es que Es que esto es hermoso Su más grande error Es hacer Miren El error de los hombres Es hacer cómplices De las mujeres Y asumir Que ellos también Tienen responsabilidad Cada uno Tiene una responsabilidad Y yo aprendo A entender El cerebro del hombre Y aprendo a entender Que el hombre Se enamora con los ojos Y la mujer Se enamora con el olfato Aprendo a entender Que las mujeres Hablamos 30 mil palabras Que los hombres Hablan 15 mil Que los hombres Son monólogos ¿Cómo te fue mi amor En el trabajo? Bien Y se queda con el bien Y así como cantado Claro Es que nosotras No somos el azote Nosotras No somos El que va a ser Pagar la justicia Y me va a seguir Convirtiendo En bruja malvada Para torturar A mi esposo Ay ya Dios mío Ayúdame Entonces Vamos a ir Trabajando esto Hay unas Hay unas Unas partes En el cerebro Que nosotras Somos diferentes Biológicamente Neurofisiológicamente Psicológicamente Somos diferentes La mujer Genera Unos bioquímicos Diferentes A los del hombre La mujer Genera Una Una sustancias Diferentes A las del hombre Y cuando yo aprendo A entender Que el hombre Es monosílabo ¿Cómo te fue En el trabajo? Bien ¿Y qué más? Pues Contame Que si te subiste En la escalera Que Que si llegó Es que ellos No tienen palabras Ellos sacaban Las palabras Y nosotras Parecimos Una lora mojada ¿No ve que yo parezco Una lora mojada? Y cuando él Cuando él llega Yo ya quiero hablar Toda la tarde Porque yo no he hablado Con nadie hoy en la mañana Y le quiero contar Que el niño se cayó Que imagínate Que él me apareció Y Y él dice Dios mío ¿Cómo la callo? Señor Ayúdame Ellos son diferentes A nosotras Pero Cada uno Tiene que asumir La responsabilidad De su vida Como hombre Él tiene que Asumir la responsabilidad Y usted como mujer También tiene que asumir La responsabilidad Y entonces Usted Esa Es que Eva Eva Actuó Impulsivamente Sin ni siquiera Hablar con Dios ¿Cómo le parece Que nosotras Las mujeres Actuamos Impulsivamente? Cuando usted Vaya a actuar Impulsivamente Mujer Espere Antes de tomar Una decisión Antes de ser Impulsiva La impulsividad Impulsividad Viene por herencia En nuestro ADN Somos Impulsivas Por naturaleza Entonces Cuando yo aprendo A entender Que yo soy Una mujer Impulsiva Pero Que es Una herencia Que nuestro cerebro Actúa De una manera Impulsiva Entonces Yo ya sé Que yo tengo Que respirar Profundo Y cualquier cosa Que vaya a hablar Mejor sabe Que tomo agua Exactamente La mayoría De las veces Actuamos Impulsivas Lo reconozco Y lo acepto Soy una mujer Muy impulsiva Pero yo tengo Poder Amor Y dominio Propio Que Dios Me dio Un espíritu De dominio Propio Y entonces Cuando tengo Ganas De ser Impulsiva Me muerdo La lengua Porque la lengua Es venenosa Cuando está Apoderada De la bruja Malvada Y la Muerdo Y digo No A tomar agua Oxigeno Mi cerebro Exhalo Las tocinas Elevo A la mente De Dios Y Despejo Mi área Prefrontal Que es la Que toma Las decisiones Inteligentemente No le doy Poder A esa Anígdala Que presiona Serpiente Sino que Respiro Profundo La subo Aquí A esta mente Divina Preciosa Sonrío Sonrío Voy a A ver A ver A ver si Habló Con Dios ¿Sabe Que hizo Eva? Actuó Impulsivamente Es que Y no Habló Con Dios Ella no Habló Con Dios Ni Ni Le dijo A la Serpiente Esperate Un Momentico Yo voy A consultar Con Adán A ver Si Adán Que opina O Voy a Consultar Con Dios No Ella Llegó Y dijo Listo Hágale Que yo me como la 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 manzana y hágale que no soy yo lo sé y enseguida yo y persuado me o sea nosotras las mujeres nos dejamos tentar dios mío exactamente exactamente llegar a ese nivel es de muchas clases y dibujos sí señor así es hay muchas es ese es el ese es el que va a pasar en el taller no apenas ya lo voy a terminar ya estoy terminando no pues yo estoy conectada quién sabe qué será estoy apa en el taller bueno entonces claro sí señora es raros es raro es raro porque nosotras siempre pensamos en el futuro en el bienestar eva fue muy persuadida exactamente dice el ser sumisas y el no amamos los hombres lo interpreta como debilidad y por eso lastiman a que nos nos demos pues nos damos cuenta desobediencia no asumimos la responsabilidad exactamente yo quiero actuar en los caminos de dios ay yo también muchacha yo ya no quiero ser desobediente ay dios mío ayúdame quiero quiero bebecer ay sí sí ya no quiero sufrir más sí a la maría ya saltemos deudas ya saltemos deudas sí 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 a la maría ya no más deudas ya no busquemos culpables ya sumamos la responsabilidad de nuestra vida y de nuestra existencia para poder liberarnos qué maravilla eso suena como a poesía y ser felices para siempre muchachos les debo les debo una información y es que parte del cerebro es el que quiere vivir feliz para siempre qué parte del cerebro es el que quiere vivir feliz para siempre no sé dónde lo anoté yo lo estuve leyendo que estoy estudiando mucho muy puiciosa muchachas bueno me tengo que retirar porque ya tengo muchas cosas pendientes dios mío ayúdame señor ayúdame señor ayúdame señor tranquila marimelda tranquila 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 vamos por partes debo la parte del cerebro que tengo que muchachas acuérdense que tenemos un reto bueno ya por hoy terminé claro vamos a llegar a este nivel aquí lo que estamos haciendo es reprogramando el ADN cuántico por eso yo les digo la única manera que tengo es de ayudarles es con estos talleres estos talleres están patrocinados por la fundación vivir para el otro así que estamos donde está la fundadora de amor vivir para el otro muchachas tenemos un reto perdón tenemos que planear el año 2020 la pregunta es y te la voy a hacer directamente y a la yugular usted quiere seguir viviendo en el año 2020 con esa experiencia dolorosa honestamente usted quiere vivir así tan maluco haciendo haciendo experimentando el dolor en carne propia para seguir ajustando cuentas ya sal de esas deudas ya 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 es justo y necesario que usted ya pague con todo eso pagando deudas mi amor y saldando deuda ya a ver si le miramos a los ancestros a ver si le miramos a a a todo esto de repeticiones que necesitamos hacer vamos a planear el futuro pero de una manera diferente vamos a planear el futuro de una manera diferente muchachas el sábado hay un evento que es para planear el futuro 2020 este evento vale 120 dólares este evento va incluida la afiliación a la escuela cuántica mía en grupos privados donde vamos a tener un grupo privado y donde yo voy a entregar una información privada que nosotros yo estoy estudiando muchísimo muchachas yo soy un ratoncito de biblioteca soy una mujer que estudia desde que se levanta hasta que se acuesta estudio casi yo creo que hasta dormida estudio y toda la información que yo estoy investigando es para poder nosotros entender todo cómo funciona el cerebro cómo funciona a nivel neurociencia a nivel neurobiológico a nivel con todo muchachas y esa información que voy a dar en la escuela privada es muy importante entonces las que sean entran a este a este taller de las metas van a tener un año de suscripción en la escuela en los grupos privados gratis voy a hacer unos talleres privados gratis pero que están en la escuela o sea es la diferencia entonces me dicen Maribel de cuál es la diferencia de estar en el grupo de WhatsApp que tenemos ahora y de estar en la escuela en el otro grupo de la escuela pagando la afiliación la diferencia es que hay una exclusividad primero en una información que no sale al público sino que sale privada segundo que los libros van a salir por ejemplo ahora estoy escribiendo esta mañana me levanté a retomar el libro de romper maldiciones generacionales este libro ya para enero 22 va a estar entonces las que están registradas en la escuela van a tener una exclusiva de este libro que más van a van a tener digamos promociones vamos a tener acceso a una información más privada y también a que lo las que planeemos las metas vamos a tener un contacto ya directo de metas va a haber una digamos como una asesoría más personalizada al grupo que haga este evento durante el año nosotros nos estamos acompañando pero digamos que en el grupo que hay estamos todas pero no hay como digamos un acompañamiento para las metas porque es que una mujer con depresión que metas va a hacer por Dios honestamente una mujer que está buscando como atrapar a mi marido vos crees que ella se va a poner a hacer metas una mujer que está pensando y como hago para que mi marido se quede conmigo porque no quieren estudiar vos crees que van a hacer metas una mujer en depresión no hace metas las metas es para la mujer que ya superó la depresión y si usted no ha superado la depresión pues entonces tiene que hacer un trabajo y tiene que hacer un entrenamiento hacer el árbol pero ahí están también esos talleres entonces hola Viviana ¿cómo estás? bueno espero que Viviana, Luz, Ana María, Luisa, Marta todas las que esté la bueno todas las mujeres por favor Anadelia me escriban yo voy a pasar una información voy a hacer un grupo privado para estas metas no vamos a hablar sino de metas en ese grupo única y exclusivamente de metas el otro grupo queda con toda la información y la rutina y todo lo otro pero va a haber un grupo exclusivo para metas las mujeres que se comprometan a hacer las metas y asumir la responsabilidad del 100% de su vida y decir vamos a trabajar y nos vamos a empoderar y nos vamos a enfocar también en hacer dinero pero ese va a ser el grupo que va a ser privado vale 120 dólares así que señoritas pongámonos las pilas que ya es hora de hacer esos cambios productivos una mujer feliz toma mejores decisiones entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer bueno, las dejo que ya me tengo que ir chao, para salir de la depresión ponerse la meta de cumplir todo el entrenamiento diario exactamente Luz ese grupo sigue abierto es privado pero sigue abierto para todas las que quieran este taller sigue siendo público a las 11.11 con este taller ustedes pueden transformarse pero como dice Luz para salir de la depresión tienen que ponerse en la meta tienen que ver los talleres, tienen que hacer la tarea tienen que conectarse, hacer los dibujos y Luz ya tiene un testimonio Ana María tiene testimonio y todas ustedes gracias por los testimonios y de verdad que si me pueden ayudar con más testimonios para que estas mujeres que están ingresando nueva que están buscando romper maldiciones pero que ellas creen que es con no sé, con magia y no existe magia la magia es asumir la responsabilidad es aplicar los 9 pasos durante la rutina diaria esa es la magia la magia es trabajar asumir la responsabilidad no delegar responsabilidades ni buscar culpables no fue por su culpa de su madre ni por culpa de nadie es ahora que yo tengo que asumir la responsabilidad bueno muchachas nos vemos que tengo que salir me están esperando chao hablamos mañana con la ayuda de Dios gracias